Sábado 6 de agosto del 2022, las Crazy Piñas y Rangel Entertainment presentan En el Salón Pure Night Club, llega Alberto Miranda, Calúa Show Yo no soy de Sinaloa, tampoco de Michoacán, yo soy puro oaxaqueño, y a mí no me gusta hablar Si señoras y señores, Calúa Show Te guste ese pasito que tú estás haciendo, te guste ese pasito que tú estás haciendo Calúa Show Tiene copa y copa, se acaba mi vida Con él llega el grupazo, Temo el Pantera Este caso sucedió en el rancho de Luis Baños Temo el Pantera Año del 76, pasa una gran novedad Y para seguir con el ritmo y sabor, Sangre Costeña Sangre Costeña Por si fuera poco, César y sus teclados Reservaciones de mesa, 732-912-6457 ID requerido, 21 para entrar Te esperamos en el 1970, New Jersey 35, South Amboy New Jersey, 088-79 ¡No te lo pierdas!